Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este mar que como estuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Que no ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de hermosa y alegría De bellos detalles cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, ay, 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 amor Desde ese momento, ¿cómo podrás sacar esta canción de tu cabeza? Chino y Nacho, mi niña bonita, mi champaña Chino y Nacho Manía Nosotros somos del Caribe, ¿viste loco? ¡Ah! ¡Máquito! ¡Chin! ¡Muy bien! Reconoce a mí cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Eres una obra de arte, tu boca en la boquita más bella Somos la mirada de un ángel, de un ángel Eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita, de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angelito, angelito Yo soy tu angelito, angelito Yo soy tu angelito, angelito Yo soy un angelito en tu presencia Ah, ah No sé si a mí me atrajo tu inocencia Ah, ah No sé que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso que yo espero con paciencia Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino a los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplico, que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca Me animo a tu consejo sabio, mi guía, abro el corazón Y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Celui, mi querido, mi viejo Un saludo No, no, no Si no.. ¡Gracias!